¿Qué es la comida? Me gusta hacer la comida. ¿Sól ich essen machen? ¿Hago la comida? ¿Hago la comida? ¿Möchtest tú, dass ich Essen mache? ¿Quieres que haga la comida? ¿Quieres que haga la comida? ¿Quieres que haga la comida? Gestern hab ich kein Essen gemacht. Ayer no hice comida. Ayer no hice comida. Es war heiß. Hacía calor. Hacía calor. Es war sehr heiß. Es war sehr heiß. Hacía mucho calor. Es war super heiß. Hacía calor. Hacía calor. Hacía calor. Hacía calor. Hacía calor. Es war cald. Hacía calor. Hacía calor. Hacía calor. Es va sehr kalt. Hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Es va súper kalt. Hacía muchísimo frío. Hacía muchísimo frío. Es va nicht kalt. No hacía frío. No hacía frío. No hacía frío. No hacía un poco de frío. No hacía frío. Heute habe ich nichts gemacht. Hoy no he hecho nada. Hoy no he hecho nada. Hoy no he hecho nada. Hoy he hecho mucho. Hoy he hecho comida para todos nosotros. Hoy he hecho comida para todos nosotros. Hoy no he hecho nada. hazlo rápido hazlo rápido hazlo heute hazlo hoy mismo mach es vorsichtig hazlo con cuidado hazlo con cuidado mach es nicht no lo hagas no lo hagas lasst uns etwas anderes machen no lo hagas no lo hagas hazme caso no lo hagas hazlo con cuidado hazlo con cuidado hör of dein arzt hazle caso a tu médico hazle caso a tu médico beate beate a los demás ich stehe in der wadeschlange estoy haciendo cola estoy haciendo cola ich mag keine wadeschlangen no me gusta hacer cola no me gusta hacer cola ich bin auf diet estoy haciendo diet estoy haciendo dieta estoy haciendo dieta mein arzt will, dass ich eine Diät mache mi médico quiere que haga dieta mi médico quiere que haga dieta dieta ich würde lieber Sport machen ich würde lieber Sport machen prefiero hacer ejercicio prefiero prefiero ejercicio treib mehr Sport haz más ejercicio haz más ejercicio haz más ejercicio haz más ejercicio tú kannst nicht trainieren no puedes hacer ejercicio 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 Haz algo. Ich möchte, dass du Sport treibst. Quiero que hagas ejercicio. Quiero que hagas ejercicio. Ich sage dir das, damit du trainierst. Te lo digo para que hagas ejercicio. Te lo digo para que hagas ejercicio. Te lo digo para que hagas ejercicio. Früher habe ich viel Sport getrieben. Antes hacía mucho ejercicio. Antes hacía mucho ejercicio. Gestern habe ich überhaupt keinen Sport getrieben. Ayer no hice nada de ejercicio. Ayer no hice nada de ejercicio. Ich habe schon lange nicht mehr trainiert. No he hecho ejercicio en mucho tiempo. No he hecho ejercicio en mucho tiempo. Hast du in letzter Zeit Sport getrieben? ¿Has hecho ejercicio últimamente? ¿Has hecho ejercicio últimamente? Muss ich das jetzt bezahlen? ¿Hace falta pagarlo ahora? ¿Hace falta pagarlo ahora? ¿Hace falta pagarlo? ¿Hace falta pagarlo? No hace falta pagarlo. No hace falta pagarlo. No hace falta pagarlo. No creo que haga falta. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, eine Diät zu machen. No creo que haga falta ser dieta. No creo que haga falta hacer dieta. Bei dieser Hitze braucht man keine Jacke. Haciendo tanto calor no hace falta la chaqueta. Haciendo tanto calor no hace falta la chaqueta. Bei dieser Hitze muss man viel Wasser trinken. Con este calor hace falta tomar mucha agua. Con este calor hace falta beber mucha agua. Bei diesem Wetter muss man sich warm einpacken. eine eine Con este frío hace falta abrigarse bien. Con este frío hace falta abrigarse bien. Das war doch nicht nötig. No hacía falta. No hacía falta. Das ist kaputt. Está hecho polvo. Está hecho polvo. Ich bin todmüde. Estoy hecha polvo. Estoy hecha polvo. Ich war todmüde. Estaba hecha polvo. Estaba hecha polvo. Ich kümmere mich darum. Voy a hacerme cargo de esto. Voy a hacerme cargo de esto. Ich kümmere mich gerade darum. Me estoy haciendo cargo de esto. Me estoy haciendo cargo de esto. Willst du, dass ich mich darum kümmere? Quieres que me hagas cargo de esto? ¿Quieres que me haga cargo de esto? ¿Quieres que me haga cargo de esto? Ich glaube nicht, dass ich mich darum kümmern kann. No creo poder hacerme cargo de esto. No creo poder hacerme cargo de esto. ¿Kümmerst du dich nun darum oder nicht? ¿Te vas a hacer cargo de esto o no? ¿Te vas a hacer cargo de esto o no? ¿Voltest du dich nicht darum kümmern? ¿No te ibas a hacer cargo de esto? ¿No te ibas a hacer cargo de esto? Ich hatte keine Lust, mich darum zu kümmern. No quise hacerme cargo de esto. No quise hacerme cargo de esto. ¿Has tú heute schon etwas unternommen? ¿Has hecho algo hoy? ¿Has hecho algo hoy? Willst du es morgen tun? ¿Vas a hacerlo mañana? ¿Vas a hacerlo mañana? ¿Vas a hacerlo mañana? ¿Du wolltest es tun, nicht wahr? ¿Voy bien? ¿Vas a hacerlo mañana? ¿Vas a hacerlo, verdad? ¿Vas a hacerlo mañana? ¿Vas a hacerlo, verdad? ¿Lo has hecho polvo? ¿Lo has hecho polvo? ¿Du bist todmüde? ¿Estás hecho polvo? ¿Estás hecho polvo? ¿Was machst du gerade? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Machst du es ohne mich? ¿Lo estás haciendo sin mí? ¿Lo estás haciendo sin mí? ¿Haciendolo así sale mejor? ¿Haciéndolo así sale mejor? ¿Machstú immer noch essen für alle? ¿Sigues haciendo comida para todos? ¿Sigues haciendo comida para todos? ¿Cómo te haces? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Al final terminas haciéndolo tú? ¿Cuánto tiempo llevas 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 haciéndolo yo? Me siento más tranquila haciéndolo yo. Es hat mich traurig gemacht. Me hizo sentirme triste. Me hizo sentirme triste. Me hizo sentirme como una tonta. Me hizo sentirme como una tonta. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Me hizo pensar. Me hizo pensar. Me hizo sentirme triste. Hat er dich verletzt? Te ha hecho daño? Hast du dich verletzt? Te has hecho daño? Te has hecho daño? Te has hecho daño? Lo que él hizo. Nos ha hecho mucho daño lo que él hizo. Te has hecho 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 doño lo que él hizo. Ich möchte, dass wir uns versöhnen. Quiero que hagamos las paces. Quiero que hagamos las paces. Ich glaube nicht, dass wir uns versöhnen werden. Quiero que hagamos las paces. Quiero que hagamos las paces. Quiero que hagamos las paces. Ruido. Hört me zu. Hört me zu. Hört me zu. Ich möchte, dass ihr mir zuhört. Quiero que me hagáis caso. Das macht den Unterschied. Esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia. Es macht überhaupt keinen Unterschied. No hace ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia. Heute sind es 30 grad. Hoy hace 30 grados. Es wird heiß. Está haciendo calor. Está haciendo calor. Das habe ich schon seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Das habe ich schon seit. Das habe ich schon seit. Es ist fünf Jahre her, seitdem ich das gemacht habe. Es ist fünf Jahre her, seitdem ich das gemacht habe. Es ist fünf Jahre her, seitdem ich das gemacht habe. Es ist fünf Jahre her, seitdem ich das gemacht habe. Es ist fünf Jahre her, seitdem ich das gemacht habe. Die Zeitreise ist fünf Jahre her. Nosotros no hemos hecho ningún viaje en dos años. Voy a hacer cuentas con él. Voy a hacer cuentas con él. Rechna nach. Haz la cuenta. Haz la cuenta. Stell dich nicht zu dum. No te hagas el tonto. No te hagas el tonto. No te hagas el tonto. No me hagas perder mi tiempo. No te hagas el tonto. Te estás haciendo viejo.